Hola mis queridas amigas y amigos hoy vamos a aprender a hacer un nuevo punto en crochet esta es mi muestra y esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora para realizar este patrón necesitamos tener una cadeneta que sea múltiplo de 8 más 1 la cadeneta que yo hice fue de 33 vamos a comenzar a hacer la primera vuelta voy a subir con una cadeneta y voy a hacer puntos bajos a todo el largo de la cadeneta de inicio vamos a terminar de hacer la primera vuelta ya tengo lista la primera vuelta vamos a comenzar a hacer la segunda nuevamente puntos bajos en cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior vamos a terminar de hacer la segunda vuelta en punto bajo terminada de hacer la segunda vuelta vamos a comenzar a hacer la tercera subo con una cadeneta de 3 1,2,3 volteo mi trabajo voy a hacer un punto alto 3 cadenetas 1,2,3 en el tercero hago un punto bajo 3 cadenetas 1,2 en el tercero hago un punto alto un punto alto en el siguiente y un punto alto 3 puntos altos uno en cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior repito nuevamente 3 cadenetas 1,2 en el tercero punto bajo subo con 3 cadenetas 1,2 en el tercero hago el primer punto alto el segundo punto alto el segundo punto alto el tercer punto alto esto lo vamos a repetir en toda esta tercera vuelta vamos a terminar la tercera vuelta haciendo las 3 cadenetas cuento 1,2,3 en este punto voy a hacer un punto alto y en el último el punto alto que falta para terminar 2 al final 2 al inicio vamos a comenzar a hacer la cuarta vuelta haciendo una cadeneta volteo mi trabajo hago un punto bajo un segundo punto bajo 5 cadenetas 1,2,3 4,5 punto bajo punto bajo punto bajo punto bajo 5 cadenetas 1,2,3 4,5 punto bajo punto bajo punto bajo vamos a terminar vamos a terminar de hacer la cuarta vuelta terminada la cuarta vuelta vamos a comenzar a hacer la quinta subiendo con 3 cadenetas volteo mi trabajo voy a hacer un punto alto 3 cadenetas en la tercera cadeneta 1,2,3 hago un punto bajo 3 cadenetas 3 puntos altos 1,2,3 3 3 cadenetas 1,2 en el tercero punto bajo 3 cadenetas 3 puntos altos 1,2 y 3 vamos a terminar de hacer esta vuelta 3 cadenetas terminada terminada esta vuelta vamos a hacer la siguiente como hicimos esta vamos a hacer 2 puntos bajos las 5 cadenetas y los 3 puntos bajos vamos a comenzar una cadeneta para subir los 2 puntos bajos 5 cadenetas los 3 puntos bajos 5 cadenetas puntos bajos 5 cadenetas 3 puntos bajos 5 cadenetas 2 puntos bajos vamos a terminar de hacer esta vuelta terminada esta vuelta vamos a hacer las 2 vueltas en puntos bajos subo con una cadeneta hago los 2 puntos bajos en cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior en la cadeneta voy a hacer 5 puntos bajos 1 2 3 4 y 5 1 en cada uno de los puntos de la vuelta anterior y me viene la cadeneta de 5 donde voy a hacer 5 puntos bajos 3 4 y 5 vamos a terminar de hacer esta vuelta terminada terminada la primera vuelta en punto bajo vamos a comenzar a hacer la segunda vamos a terminar de hacer esta vuelta hemos terminado hemos terminado de hacer la segunda vuelta en punto bajo vamos a comenzar con la siguiente voy a subir con una cadeneta voy a voltear mi trabajo y en el primer punto voy a hacer un punto bajo a continuación vamos a hacer 3 cadenetas 1 2 3 cuento 1 2 en el tercero voy a hacer el primer punto alto seguido el segundo y el tercero voy a hacer las 3 cadenetas 1 2 3 cuento 1 2 en el tercero hago el punto bajo nuevamente 1 2 3 1 2 en el tercero comienzo a hacer los puntos altos 1 2 y 3 vamos a terminar de hacer esta vuelta bajo con 3 cadenetas 1 2 aquí pongo el punto bajo vamos a terminar ya estamos por finalizar esta vuelta ya hice las 3 cadenetas 1 2 en el último hago el punto bajo vamos a comenzar a hacer la siguiente vuelta subiendo con una cadeneta de 3 3 que me hacen la altura del punto alto y 2 cadenetas de separación volteo mi trabajo y voy a hacer puntos bajos en los puntos altos de la vuelta anterior 1 2 3 me viene este espacio y hago las 5 cadenetas puntos bajos 1 2 3 1 2 3 3 4 5 y los puntos bajos 1 2 1 y 3 vamos a terminar de hacer esta vuelta estoy por finalizar vamos a hacer las 2 cadenetas y el punto alto en el punto bajo de la vuelta anterior lista esta parte vamos a comenzar a hacer la siguiente vuelta nuevamente haciendo una cadeneta volteo hago un punto bajo y las 3 cadenetas estoy haciendo esta misma vuelta que está aquí punto alto punto alto punto alto punto alto 3 cadenetas ubico la tercera 1 2 en la tercera hago el punto bajo 3 cadenetas puntos altos 1 2 1 y 3 ok vamos a terminar de hacer esta parte vamos a terminar esta vuelta haciendo las 3 cadenetas y ubicando y ubicando la cadeneta número 3 1 2 3 para hacer el punto alto que falta aquí ya tenemos lista esta vuelta vamos a comenzar a hacer la siguiente subiendo nuevamente con 3 cadenetas y haciendo 2 cadenetas de separación estoy haciendo la vuelta de puntos bajos entonces vamos a hacer los puntos bajos en los puntos altos 1 2 3 las 5 cadenetas 1 2 3 4 5 puntos bajos 1 2 2 y 3 terminamos de hacer esta vuelta vamos a finalizar esta vuelta haciendo las 2 cadenetas y el punto alto así se termina esta vamos a comenzar a hacer la vuelta en puntos bajos 1 en cada 1 de las cadenetas 1 en cada 1 de los puntos bajos de la vuelta anterior tenemos que hacer 2 vueltas que serían estas 2 de aquí abajo la próxima vuelta después de esta de puntos bajos va a ser esta nuevamente voy a hacer las 2 y hacemos nuevamente esta vuelta importante subo con una cadeneta hago el punto bajo de inicio y 2 puntos bajos en las cadenetas cuando voy a terminar hago 2 puntos bajos en las cadenetas y el último punto bajo en la tercera cadeneta de subida tenemos que tener la misma cantidad de puntos que tenemos al inicio entonces vamos a comenzar a hacer la segunda vuelta en punto bajo vamos a terminar de hacer la segunda vuelta aquí ya la tengo lista vamos a comenzar a hacer esta parte vamos a subir con las 3 cadenetas volteamos nuestro trabajo y hacemos el punto alto 3 cadenetas 1, 2, 3 punto bajo 3 cadenetas 1, 2, 3 en este hago el primer punto alto de 3 punto alto de 3 estoy haciendo esta parte vamos a continuar haciendo 3 cadenetas 1, 2, 3 punto bajo 3 cadenetas 1, 2, 3 punto bajo 3 puntos altos 1, 2, 3 1, 2, 3 punto bajo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 punto bajo 1, 2, 3, 1, 2, 3, punto bajo 1, 2, 3, 1, 2, 3, termino con los 2 puntos altos así se hace el punto esto es lo que hemos aprendido a hacer hoy les muestro como queda más avanzado espero que les haya gustado este tutorial nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!